Este es el otro lado ¿Voy a poner otro lado? Hostia puta, aquí hay para coger todo lo que yo quiera, ¿no? Y más Un puto objeto, para variar más objetos Tengo espía frenética, o sea No son objetos tan importantes como, yo que sé Como... Runas y cosas de esas Sino que más son sangres frías Eh... Cosas para mejorar las armas y cosas de esas ¿Está siendo alguien? Estoy escuchando a un bicho ¡Joder! ¡Entra la gachola! ¡Hostia puta! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡No! ¡Me cago en ti! Bueno, igual con él no le hacen más daño Hombre Es que están juntos, hemos dicho Bueno, un puto Si me quito el arma... ¡Anda! Vale Si siempre quería comprobar Es decir, si me pongo el arma así ¡Se pasa! ¡Se traspasa el poder! Vale No sería algo lógico, pero... O sea, se supone que se quedaría en el arma En el que está ¡Ojeto! ¡Sí, sí! ¡Enemigo! Lo había dado tiempo a pegarlo ¡Uff! Lo había dado tiempo a pegarlo Ya es al gachi No, esto no te va a enviar Están los enemigos normales Como ese ¡Ah, no! Que ese es un... Un espacio ¡Olé! ¡Olé! ¡No te he dicho yo! ¡Lleando toda la trampa! ¡No me he dado a ver! ¡¿Qué?! ¡Qué chaval! ¿No te he dicho yo? ¡Lleando toda la trampa! ¡No! El bicho lo que hace es infocar ¿El que te lo dejas? ¡Sí! ¡Quieto la pinta! ¡Mierda! ¡Cinco viales! ¡Muy bien, Mikel! Bueno, por lo menos mas a ver Eh... Retiro el bicho ¡Joder! Es que ¿Para qué coño no hablas? Sí, la verdad ¿Para qué coño hablo? ¿Me ha pegado alguien? ¿Por qué coño me ha pegado? ¿Las pequeñitas no te pueden escupir? ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Me cago en vuestra puta! Más de estos, ¿verdad? ¡Cuatro ahí! ¡Pues estás colgado! ¡Estás colgadísimo! Bueno, porque no están armas El que quiero es que si son viales Pero bueno ¡Ya! ¡Están mas agrentas todo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡DOS! Vuelves a tener 5 Derretir lo dicho, que estos bichos no te dan nada Me cago en Dios Y otro sitio por un día Me cago en todo Muy bien, ¿cómo no lo has dado? Pues eso Cuatro vidales, súper divertido Porque estoy explorando un puto sitio que parece ser que no acaba No, es que está conectado Un puto cerdo Hola Nada con el pene Se me va a caer en la puta Porque me ha dado lo que yo te digo ¡Coño! ¡Dame vida de loco! ¡Sí! Cuatro Ahora tengo uno más Y no hay ninguno objeto Dios de 10 Más sitios por donde ir ¡Bien! Es que yo ya me cago en la puta ¡Míralo! 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 ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es eso? Sí, y eso no lo puedes corregir todavía Pues sí, claro, que habrá otro sitio por donde ir Hombre La única dirigente de antes es el sepulcral Que tiene toda la pinta de ser peor que el mío Pero bueno Toda la pinta O sea, te vas a dar por culo esto de ir mirando por todos lados Te digo, voy a tirar para adelante Es que al final Al final es que no termino Ya, ya, ya Es que... ¿Qué llevas aquí? ¿25 minutos o así? Solo en esta zona Objeto En verdad me he dado la vuelta porque estoy oyendo un pavo andar en eso Que parece ser un charco de mierda No sé yo si será muy buena idea si las neceses ¿Por qué, hermano? Sí, ya verás ¿Por eso? ¿Por los postres? No, si no lo digo por eso Porque eso tiene pinta de ser aceite ¿O no es aceite? Aceite ¿Dónde está el jefe, loco? Aceite virgen extra De que esto ha pasado de ser una puta broma Esto antes era una broma Esto ya es... Toca pelotas, ¿eh? Y mucho Ah, hostia Esos son los cerebros Hay unos bichos Que aunque no te peguen Te están aplicando frenesí Y parece un aliás Parece un cojón También, también, también Eso ¿Ves esa mierda gigante? Esas mierdas Ya verás Ya verás Me acercan un poco Bueno, pues un solo ¿Qué, hostia puta? La imagen sigue estando rota Pero solo la pueden usar los enemigos No, tú también la puedes Porque a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Para darme Tocarme los huevos ¿Eh? ¿Había un objeto donde los...? Sí, sí, pero no tengo intención de pegarme con ellos No Otra cosa O sea, mis planes no está pegarme con unos bichos que me matan desde lejos Y que casi ni puedo acercarme a ellos Y encima son dos Igual son débiles Puede ser todo lo débiles que tú quieras Pero estos pa... Los enanos necesitan tres espalazos para morir Conocimiento del loco O sea, todo el paseo que me he dado ha sido para conseguir dos conocimientos del loco Y gastarme viales porque me han partido la cara ¿Y el mismo sitio? ¿Por el pie? Sí, a ver Ahí está Podría ser por el que lado o por la derecha No, en esta zona me refiero Son los mismos Pero con pelos Y que te lanzan magia Ya está, yo se fue como a mí que el nojudo Me cago en Dios Te mataron 76.000 Me cago en mi puta ¿Y cuánto tiempo he estado dando vueltas por aquí? La siguiente esta Cojo, tiro, tiro para adelante y ya está Como los de Alicante Es que me cago en Dios O sea, cuánto Cuanto he estado dando vueltas por aquí Lleva más 48 minutos 48 minutos dando vueltas por un puto bosque Vamos, para conseguir Joder Tengo que empezar desde aquí ¿Qué cago en Dios? O sea, vale Me ha gustado esto de que ahora puedo coger un lado y pirarme O sea, puedo ir por la derecha y ya está Vamos a volver al sueño Primero Que no te... Ah, he perdido 72 79.000 Y no todo Voy a volver ahí Para coger, correr hacia adelante Matar a esos dos bichos antes de que se pongan a spamear magia Y los mato Bueno, a ver si te da tiempo Joder Y luego, si no hay más sitios por donde ir por ahí ¿A que sí? Ahora puedo ir por aquí No Es aquí, ¿no? No Es aquí Pues que prohibido Vale Para empezar ¿Qué coño se ponen que tiene aquí? El mod cócteles Por favor, os voy a ponerme las pildas Las runas ¿Y las maestrías? A ver Aumenta la resistencia a veneno Aumenta la resistencia a frenesí Aumenta la reducción de daño físico Símbolo del jugamento de la liga Ups A ver O sea, también las que por ahora Potencial PC Maxi Cooperativo Oye, a ver Yo me lo pongo Cuatro más bien Aquí como unión Sube Máxima aviales en uno Mmm, ese cual te viene bien Bala de Mercurio Reducción del daño físico un 3% Cabe, ¿pa que coño que yo tiene 24 balas? En total, casi ni las uso Mira esto, tío Toda mierda que he encontrado Vean, ya Estos dos Vale Otro mil solo Un momento Esto es como un Dark Souls Es lo que he contado Bloque de... Ah, no, sí, mis huevos Los bloques de piedra son otra Otra de estas que me jodas Vale Egema sangrienta de fuego Ah, le quitas Todos los atributos que pueden subir Por fuerza y todo eso Pero le añade un poquito de daño Añade 160 de daño con fuego Pues... No, gracias No 160 de daño base Más 101 Si, pues supongo Está bien O sea No está aprendiendo una build De subir fuerza Ya está Y no No tiene otro misterio Igual gasto todo lo que pueda Y me compro... ¿Cuántos... ¿Cuántos viables me quedan? No, no he comprado viables Ya es que... Compra monedas brillantes, Miquel Lo estás deseando Sí De verdad Vamos a probar la... La full one ¿Maneda? Eh... No, será... Extra Esa es... La full crack Contra arremetida Rayo y arcano Que es... Más bien es una armadura mágica Que otra cosa Sí ¿Puedo gastar todo? Es de intentar subir el de nivel 3.000 Sí, está bastante bien ¿Aquí subo? Sí... No creo que me dé para un nivel O sea, me daba para uno solo Tengo 20... Voy a agrazarme todos los conocimientos de blocos Pero no, no quiero ver Porque como es que la gente mueve coño Catalizar ecos Catalizar... Nivel de la vida Guau A ver Estás en nivel 41 Solo Servadios, ¿cuántos? Todos ¡Boom! Total no se te pierde Y vamos a probarlo otra vez Es que he prohibido Ya Este video va a dudar Como su puta madre Oye Especial 2 horas O sea Es que me cago en todo Tío, o sea Eh... Lo que estoy pensando Es como cojones Oye Esto ¿Cómo se llama? Eh... Volver hasta ahí Pasando por el medio Porque luego te encuentras bichos Por el camino Pero es que Creo que si Cuanto... He tardado 30 y pico minutos En... En llegar Y hasta luego No te pollen Interconexión Con la vanas Yo tomo la runa Ah... No te olvides No te olvides Vamos a ver Con los confederados Busca salandijas y aplastarlas ¿Salandijas que son? ¿Los otros jugadores o...? Qué puta idea Sé que es un pacto La cosa es que no te hayan dado un trofeo por el pacto Como andarse los dos Creo que no hay trofeos de pactos ¿Cuál es? No sé Yo creo que es así ¡Mira, mira! ¿Has visto la capa? Sí, eso es lo que te conté A veces la capa le dan chungos Sí, 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 sí Vale Vale, es por aquí abajo, ¿no? Sí Tú tira por ahí Ya está Ahí, para adelante No... No tengo intención de pagarme en más sitios Ya, mira Vale, en todo Si es que me he dejado objetos, manche Siempre, es que coño Es que... A veces los brin... No, 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 no No, no, no... Para buenas No, 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 no No, 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 no ¿Puedes empezar a mirar ahí por la derecha? Como ves, maquitanias a las cosas No sé si te lo han contado A ver, alguno de los vamos a tener que matar si a otro A este bicho sí Porque si no, como se pone... Se pone en modo... Se pone tonto A veces no le deje sacar la cabeza y cuela Cuela ya, coño ¿Te imaginas que revive ahora? Con la cabeza ¡Pah! Me gusta Estoy corriendo por aquí Con un tonto Mira ahí esta banda ¡Ah! ¡Mía las serpientes grandes! Mira, pero las serpientes grandes no vuelven No se coja, es que no Mírala ¡Joder! ¡Que estén por culo! ¡F*** a ti todos! Ah, ya está Mira, ¿por ahí? Por ahí ¿Y oye? Yo creo que seguiste recto, eh Oye, antes no había tantos más por donde ir, eh ¡Esto me estás jodiendo! Por ahí es por donde el cerdo, Andrea ¿Y por dónde? Yo voy por aquí adrivo, Andrea Y cruzaste por unas ramas ¡Hola! Sí, por ahí Hay que seguir las lámparas Hola, buenas tardes A la buena obra del señor Sí, sí, sí Que hagas todo lo que tú quieras A la buena obra del señor No puedo ser No puedo ser No puedo ser No puedo ser ¡Tú no! ¡Gruñas a tus putos, compa! Está muerto, pero... O sea, está muy difícil, pero... De un golpe No, de un golpe no Es que a veces lo que habías dado ¿Así? Sí Cuando has atacado al tío ese Les has dado ¿Cómo? Les has dado Tú déjalo ahí Vale, pues bueno ¿Lo ves? Lo poco que tardaba... Bueno, antes hay que contar también que fui por... ¿Qué conozco? Sí Ah, es que ese es otro cerdo Este es otro lago Este es otro lago Sí Es que fuiste por la... Fui para arriba y fuiste por la derecha Para ir hacia donde los aliens esos Y luego pues no sé dónde iré Seguramente, si después de ir por aquí Cuando... ¿Sabes? Porque te estás pasando esto El túnel ese El puto cerdo es lo que sonaba El puto cerdo es lo que sonaba No, esto es agua No, esto es aceite Ya Bien, bien Bien, bien, bien Y por aquí te salían los aliens estos Que no sé si son aliens o qué mierda son Ya, ya, vamos allá Yo lo voy a llamar huevos Son huevos Huevos mutantes ¡Ciado! Son los putos huevos, macho Un bichos más pedo No, ahora hay dos espadas No me jodes que estos pichos cogen ¿Quién tiene las armas? Voy a pasar un poco Voy a pasar por aquí Ese tiene las armas No está madre Nada Ya muere Después se ha aplicado en fernes y Toma espejos ¿Hay otro hundo? Qué pena no tener los cócteles Y había otro por detrás, niña Ahí está Ah, si es que son subnormales Si te pones Acuerdo Me tomo un cóctel Me tomo un cóctel Antioraria Antioraria Oye, hombre, ten miedo No, Degar Pírate de aquí Que le den por el culo No puede ser el Live of Datter, tío Venga, que me coman los huevos Qué puto asco Los que sigáis mi serie de Demon World Dash Sabéis por qué le tengo odio Al... Datter, veros Está todo el puto 10 saliendo Efectivamente Vale Aquí están las... Lampas O sea, por lo que tengo entendido Por lo que tengo entendido Y por lo que estoy viendo Hay que seguir las... Hay que seguir las putas Esto se parece al bosque este De absoluto Ah Dos golpes y te he matado Vale O sea, he fallado un ataque Y eso ha sido muerte He fallado un ataque Y me... No sé Me habrá pegado las serpientas grandes Con las pequeñitas Y me ha matado Y ha dicho Bufo, ha fallado el ataque Paz Bueno No me... No me molesta Pero, coño Me ha dejado un poco loco Bueno, por lo menos Tus armas no las tiene... No salen Sí, pero atenta a ese bicho Ya Así que como me vuelvo a matar A tono por culo Que ha sido 90.000 ecoes de sangre ¿90.000? Tenías Pero disculpa Porque yo voy a volver a intentarlo ¿Un vídeo de dos horas o de qué? Me cago en tu puta madre Había guiado cuervos Ala Sí Me he guiado tu guijarro Ojo Ojo Un puto guijarro Y los enemigos Mira que útil Tú no Eh... La linterna Actíbala No sé para qué sirven los gijarro O sea... Los tiras Y a algunos enemigos les va a retroceder Pero a qué? A dos o a tres Tengo que probar si la píldora de sangre Funciona con... El arma a dos manos Porque funciona con armas que cortan Ya... Es que... Ya la cava Soy Mary Poppins Bueno, madre A Mary Poppins no, calla Eh... Marilyn Monroe Eso Marilyn Monroe Mary Poppins, tío, yo ¿Por qué? No sé Por aquí te matas Porque es Mary... Mary... Es Marilyn Monroe y Mary Poppins Hola Puta Madre Ahora les quitas tanta vida Como cuando tenías fuego En la espada Pero tengo papel de fuego Papeles rayos La diferencia es que... El papel rayo no lo puedo comprar Y el papel de fuego sí No, pues comprar de momento Ya... Pero aparte los compro con lucidez Así que es una putada Ah... Pues que se lleve el puto culo O sea... No, a ver... Tampoco me importa Pero... Me hubiera pasado de ellos Que paso de volver a pegarme ¿La lucidez aparte de conocimiento loco Te la sueltan los enemigos o...? Cuando entras a un jefe Creo que te da a uno Y cuando la matas te da a otro Ah... Vale... Es algo así Ahora van a... Están escupiendo Si... Me he dado cuenta Ya has pasado donde invocan ¿Y ahora fuiste por ahí recto? Sí ¿O por abajo? No, fui por aquí Y luego... Y luego giraste, ¿no? O sea... Puedes ir por abajo Para enfrentar todo el cerdo Y abajo por aquí Ah... Sí No te enfrentas al cerdo No te enfrentas al cerdo O tú Primero las almas, ¿no? Sí ¿Vas? Lo tienes que ir ¿Qué? Pues nada Sí Creo que sí, hombre Revisa... Tu puta madre Así declaro Vas a robarle las almas a tu puta madre La próxima vez Noventa y un mil dieciséis almas Noventa y un mil dieciséis almas Y... Ahora es cuando... O sea, no no... Sí, noventa y un mil Si, noventa y un mil Cuando esto no sirve para nada Y es simplemente... Y simplemente decorar Es... No, es un... No, es un puta ascensor Ya la caja ¿Vas cuando matan? Ya está Que matan Ah... Que me parece que es una vuelta Vete a tomar por... Era una... Era una... Era una vuelta O sea, era una puta vuelta Y ya está Sí Vale ¿Y qué? ¿A dónde coño tengo que ir? Buena pregunta No, sí, sal por ahí, por ahí Vale, que por ahí no has ido No, sí Sí, sal por ahí ¿Cómo es? No, no sé Y te parten la llave Un momento Igual Que dichos más odiosos, ¿no? Fuera A ver A ver A ver Yo me metí aquí porque pensaba que... No No Esa es otra persona, ¿eh? Eh... O no No es que lo sé No sé, he metido por aquí porque por aquí yo no he pasado No, 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 no has pasado No has pasado O sea... Dijiste, primero vamos a ir por otro lado Y al final... Es el primero... Es una puta... Es una espaleta Para subir Obviamente Suele ser Hombre, si estás arriba pues era para bajar, ¿no? Claro Suelen ser para eso de subir y bajar Miquel, que no... Siéntate, muy bien No, no Miquel, que es un ascensor que no te enteras Es que... Es que... Es que... Es que... Es una escalera porque parece una escalera Muy guay Vamos, sube Sube, culo, guardo Es que te da menos lo de poder bajar como en... Un DAS LUTO Es que subir un DAS LUTO Da muy bien eso Tiqui, tiqui, tiqui Nanananana No, ahí no llegas ¿Por qué es puto engranaje eso? Bueno, por no llegar no llevo a ningún puto lado, ¿sabes? Sí Sí Joder Joder Madre mía, por no Madre mía, los cuchillos envenenados... ¿Puedes tener 21 cuchillos envenenados? No 21 No 21 Esos cuchillos envenenados para el PVP Muy rico ¿Sabes que? Es que da una puta cuenta, es un normal, es que... Un poco joder ¡Ah! ¡Bom! ¡Bom! ¡No me asustes así! Hola En una noche como esta... Te he tomado por un... ¡Oh, gracias por estar! No sé, eres tú el que está haciendo canibalismo, ¿sabes? ¿Eres tú? No sé, si me haces un niño terrible, me haces un... ¡Ah! ¡La bruja! ¡Ah! 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 ¿Por qué no? ¿Te imaginas que te... ...mata la puta? Me cometo... ...la hace ahí... 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 ...tú... Y le digo tú... ...pues... ...bueno, para no perder las costumbres te lleva un espazo... ¡No me importa todavía! No me importaría. Cañón. Aquí está. No puedo llevarlo. 30 de fuerza necesito. Tienes que estar todo mazado. Y ya sabes a quien va a usar más la pistolita de retrosa mental. Yo no lo veo. Pero van a meter cañonazos. Quitan vida. Mucha. No es un arma para hacer a teques ficedales. ¿Cómo te has colgado de ahí? Mira, acabo de volver. Spiderman. Spiderman. Vale. Es que no se da un poco. Sube para arriba. Hasta un momento. Ay, me cachis. Vamos a subir las cuerpas hasta el nivel 20. Hijo de puta. Uno, dos. Ya podrás hasta el nivel 30. No, pero quiero subirlo al nivel 30. Me voy a centrar en eso. Voy a subirlo al nivel 30. ¿Pero aquí has pasado? Sí. Aquí es por donde fuiste. Pero aquí es por donde el río. Sabes. En vez de ir por arriba, voy por abajo y voy por la derecha. A lo mejor es por allí. El jefe de esta zona es en un lago. Mmm... Vale. Puede ser eso. No sé. Yo soy noob. No sé. Un jefe estaba en medio de un lago. Vale. Probablemente que juegas a él. Yo se lo comento. Ya. Por eso ni lo has tocado. Sí. He creado a mi personaje. Sí. A Velvet. Que siguiera el nivel 1 y dice, Miguel, tú no vas a jugar. Y... No. En realidad fue porque no... Yo se había descargado completamente el pocho. Te dejaba crear a mi personaje. A mi personaje. Sí. Y al final... Al final lo guardes. Te jodes. No vas a jugar. No... No. Mi personaje. De hecho, yo de momento de la Play 4 hasta el enero o así, no creo que la joder. Igual me paso de la historia de Call of Duty Infinite Warfare. Porque como total no creo que sean más de 6 horas de historia. Y luego me centraré en terminar juegos de Play 3 que tengo bastantes. Y ahora por ahí puedo ir. ¿Es rayos de pineta jodos a mi personaje? Mata al gorrino. Ah, sí, verdad. Pues sí, por eso. ¿Te imaginas que te haga un pedo y te mata? ¡Cazador-sama, no! Toma, estoy muy mojo. Cazador-senpai, eh. Ah, por tanto, ¿eh? Está atropellado. Toma, gorrino. Pero no es el mismo gorrino que has matado antes. Te ha quedado hasta 10. ¡Madre mía! Muy bien. Le he dado el triángulo por la mierda del Dark Souls, joder. Es una derecha. Por eso, estoy intentando fijarle. Son como las mierdecillas estas de las alcantarillas, ¿no? Parece. Tengo disipado, vial de sangre. Mira, que me lo ha hecho como un subnormal. Y otro avial. Otro, otro, no otra. Por aquí sí que no ha sido. Es como no está por aquí. Pero bueno. No sé. ¿Cómo matas al del lago ese de aceite? Que te está tirando cocteles. No sé. Tú estás muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Otro cerdo. ¿Qué pasa con los cerdos? No sé. No sé. Yo creo que los críos ahí. Y el cerdo se ha revelado. Ahí está el jefe. ¿Sí? La puta niebla. Si no has entrado. Si no tiene introducción. Ah, puede ser. Bueno, a ver, ten en cuenta. No, porque la bestia clérigo no tenía introducción y... Bueno, a ver, pues yo qué sé. Ten en cuenta que en Dark Souls 1 Había jefes que tenían... Si no más lejos. Solstin y Smug tenían... Niebla, quiero recordar. Y no esto. ¿Cómo se llamaba? Y es que en Dark Souls 2 tenían niebla. Todos los jefes. Creo que había algún... ¿Menos la Hydra? Pero... La Hydra yo no lo considero. Yo no lo considero jefe. Es que la Hydra tampoco es jefe. Es que es... Considero algo como un Hubble. El enemigo más fuerte de lo normal. Ah, hostia puta. Las sombras de Yharnam. Hostia puta. Si parecen los Nazgul de... No me jodas. Yo pensaba quedan los... No me jodas. No me jodas. No me jodas. Porque cada vez que matas a uno, se hacen más fuerte. Igual es mejor... Matarles a distancia, ¿no? Sí. Hostia puta. No puedes hacer como... Como Horstin y Smoke. Matar los nuestros a la vez. Puedes matarlos a la vez. Pero... Es muy difícil. A ver. La técnica contra estos tíos es que... Los bajes la vida. Lo más... Lo más... Lo más efectivamente posible. Para que... Ah, sí. Que los mates de la forma efectivamente posible. Para luego. Cuando los bajes no... No te produzcan dolor de huevos. No... No sientas tanto... El bufo. Es que este pavo... El de las bolas de fuego... Es que es... Jodidamente... Es un pavo muy desagradable. Ya. No mire. ¿Cómo está? El de cuerpo a cuerpo y el de media distancia. Sí. Pero son un trío muy hijo de puta. Toma. Esto que no... Esto es algo que me toca a los huevos. Es que no puedes correr hacia los dos mientras pijas a alguien. Sí. Es que está en ser gente desde el pecho. ¡Oh, no! ¿Cosa? ¿Quién me ha pegado? Hostia tú. ¿Hasta dónde llega esa espada, no? ¿Hasta dónde llega eso? Una polla de un negro, tú. Hostia. Es broma, amigo. Os perdono. Os perdono. El del candelabro es el más fuerte de todos, ¿no? Media y corta distancia, tú. Bueno. Corta. Sí, corta. ¡Que no sé que alguien me ha pegado desde Cuenca! No hay fuego, amigo. Obviamente. Esto no es... ¿Qué te crees? 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 Oh, no. Así me ha pegado antes, tú. Dios, la polla de los negros. ¿Pero qué es esto? Claro, van de negros porque ellos son negros. Es que... Son enemigos humanoides, por así decirlo. Sí. A ver, Mike, que si te has cargado a los tres gordos esos de Putumeru, te puedes cargar a este. Es una mierda. O sea, hazte caso, ¿eh? Los tres gordos de Putumeru. Sí. ¿Me recuerdas de ellos? El caudillo y los otros dos. Es que estos son unos mierdas con palados. Es que estos son unos putos inútiles. Y gordos. O sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡Un perdigón! ¡Ah! ¡Ese me ha dado antes, tú, con la espada! O sea, ¡qué fácil! Es haciendo ataques dislecales, ¿no? ¡Qué puta mierda! Sí, sí. Espérate a que el otro evolucione. Como un Digimon. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! Se pone a spamear ese ataque. ¡Toma! 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 Están bastante hechos. Cuatro veces seguidas. Está bastante bien hecho porque ahora mantiene las distancias. Cinco. Ahora dicen... Somos negros. Somos negros. ¡Tú, tú, tú! ¡Toma! ¡Toma! ¿Has visto cómo se ha puesto así para...? ¡Madre mía! ¡Toma! Lo siento, amigo. Estás muerto, ¿no? Debería. Espérate. A ver qué le ha pasado. Simplemente se vuelve más fuerte. No, no. Como... Después de matar al primero, eh... Ha dicho... ¡Ah, sí! Pues spader. Luego... ¡Sí! ¡Sólo se vuelve más fuerte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sólo se vuelve más fuerte! ¡Toma! ¡Ah, bueno! Pero desaparece. Desaparece o no se pone nemiguro. Que también puede ser, ¿no? Ah, ese tiene el transporte. No os tengo ni idea. ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! Me ha cagado estos muertos, ¿no? Te lo he dicho. Es que encima no las puedes fijar. Es decir, son enemigos invencibles para así decirlo. ¡No! ¡Oh, puta madre! ¡Toma! ¡Ya la de! ¡Ya la de, ya la de! ¡Ya la de! ¡Ufff! 3 invoca! No te indefamos este. No. ¿Quieres dejar de pegar los rassets? Hombre, pues sé que no. No quiero. Lo que empezó es. Tiene que perderse solo las sombras de Järnau. Oye, mi-erda ote. Le-le-le hago el mismo daño. No lo sé. ¡Venga-a! Toma por culo ya. Ah dios, acaba por culo las sombras de Järnau. Me gusta, me ha gustado este jefe, eh. Creo que esa es opcional esta jefe. A mi el jefe me gusta mucho, es como juntar a Orsten y a Smough con los gordos Haciéndolos un poco más débiles ¿Dónde se supone que estaba el jefe que estaba buscando? Si estaba buscando otro jefe y al final me encuentro con las sombras de Yharnam ¿Qué cojones es esto? ¿Y esta puta aberración del planeta Tierra? Me recuerda a Malachi, ¿te acuerdas? Del bicho ese que te lanza bolas raras del Castlevania No me acuerdo, a lo mismo ¿No te acuerdas? No... No sé Conocimiento del loco ¿Lo ves? Al entrar en... ¿Dónde corre? Si verdad, tiene 22 ¡Aquí está! Después... Virgen Huertel Vale, pues lo vamos a sacar Virgen Huertel Igual le vas a... Mira a este ¡Ah! ¡Coño! Lo podrías poner por aquí si te acuerdas Si te acuerdas Si te acuerdas ¿Que te han enfado bolas de mierda? ¿Puede ser? Si, bueno... Decíamos que eran bolas de mierda, pero... Creo que eran bolas de mierda Se ha ido otra vez la Waipu No hay que irnos ya porque he tocado No, sube de nivel Joder Búscala Waipu Que luego dice ¡Ay! Se me había subido de nivel algo Aquí está, ¿no? Waipu Waipu, súbeme de nivel Bienvenido ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sí! ¡Júbeme de nivel! ¡Fuerza! ¡Sí! Vale Fuerza, has dicho Hasta 30 10.000 me cuestas A ver, esto no hay fuerza Vale Uy, justo a ver Madre mía, ahora estoy... Ah, el tío está así Está así como... Armstrong, el de... Fullmetal Está todo mazado el tío Que cojón Cañón Cañón chico Mira esto Como... 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 Las bombas de... De... Nucleares, ¿no? Little Boy Si, Little Boy Fat Man y Little Boy Que en realidad creo que... Esos son de Fallout Pero que en realidad creo que se llamaron así Sí, se llamaban así Se llamaban así No me han dado nada más El rocio El cañón Me han dado por si... Por si no te lo has encontrado No, por si eres idiota y lo vendes No, no... Yo creo que es más bien por si no te lo has encontrado Hay un jefe En este juego que se llama Nicolás O Nicolás O Nicolás Nicolás, ¿del pequeño? Nicolás Que el hijo puta lo que hace es escapar todo el rato En un laberinto Y tienes que perseguirlo Qué hijo de puta Qué hijo de puta A mí me muchas gracias O sea que es como... Es como un señor Que no le gusta pegarse Pero luego sí que le gusta pegarse en realidad En realidad... Le gusta tocar los huevos En realidad... Vamos a decir que en realidad... El señor tiene las ideas claras Estoy viendo a ver si tengo alguna gema Tengo... Tengo... Tengo estas... Que... Esas quemas no las puedes vender Sí, pero no quiero venderlas Que si me quiero hacer un abuelito que es extraño Pues nada, tengo un puto cañón A ver cómo dispara Pues aquí no puedes Tengo un buffo ahí puesto Mira... Ahí arriba... Al lado de la linterna Sí, sí lo he visto A ver cómo dispara tú Vector no dispara ¡¿Cuántas balas he gastado?! Niñas 24 ¡No te digo eso! ¡Gastas 12! ¡Estás colgadísimo! ¡Puedes lanzar una bala! ¡Y ya está! ¡Hostias! Tú... ¿A dónde te has... ¿Dónde te has ido tú?! Claro... Aquí está la putada Que bueno... Si te gustan los cañones... Me voy a poner... Pues sí... Me voy a poner así el fusil Como si acaso... Bueno... Por lo menos no te has llegado una sorpresa De repente... Te explota el cañón en la mano Y tú... ¿Qué cojones? No, no te has llegado una sorpresa contra un enemigo Me refiero... Te quedas sin balas ¡Mierda! No, ya... Ahí cobraba... Lo de... Hincharte para quitarte las balas Eso sí... Me voy a quitar... El papel de rayo... ¿Cómo tiene que ser? Podés coger... Me encertó una cenita de troncharlo en el cañón Bueno... Bueno... Dejamos por ahí... ¿Se podrá aplicar? Sí, se puede aplicar... Vamos a dejarlo por aquí ya... Esperemos que os haya gustado... Y este es el capítulo más largo oficialmente... Sí... Pum... Es largo... Creo, eh... Bueno eso... Muchas gracias por vernos... Dadle a like... Favoritos... Suscribiros... Comentad todo lo que queráis... Compartid nuestros vídeos y nuestro canal... Con vuestros amigos y familiares... Síguenos en otras redes sociales... Muchas gracias por todo... Y hasta otra... Sed felices... Adiós... 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 Adiós...